Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, se les saluda Ángel Escaño y estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia de La Lupita, aquí en la colonia Manuel Ávila Camacho, donde en estos momentos está el féretro, donde se encuentra el cuerpo del sacerdote Juan Núñez, uno de los sacerdotes históricos más queridos aquí en el municipio de Poza Rica y haciendo un poco de historia, el sacerdote Juan Núñez, pues... tuvo su ordenamiento sacerdotal allá en el año de 1956 y él comenzó su carrera después de regresar del seminario, esto en el Colegio Benavente de Puebla como maestro, pero su primer destino sacerdotal fue precisamente en Plan de la Salla, lugar enclavado en la Sierra de Mizantla y en 1956 llegó a Poza Rica por primera vez y desde ese año al 60 estuvo como vicario de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús con el padre Luis Miguel Guillermo, año después fue nombrado párrafo de San Rafael, en 1961 estuvo en Deciclán y en 1962 en Roma, en el 63 tuvo comisioneros de Colucla y después durante 5 años tuvo diferentes oficios con jóvenes para causarlos en su nueva vida sacerdotal, fue párrafo de Mizantla de Papantla y de 1963 del Santuario Guadalupano, cabe mencionar que el padre Juan Núñez falleció a los 96 años de edad y también el sacerdote Juan Núñez tuvo una vida sacerdotal de 67 años y fue fundador de esta iglesia de la Lupita, por eso es que se le recuerda con gran cariño, con gran amor y con gran devoción y fe cristiana, por supuesto católica. A la una de la tarde se celebrará una misa en cuerpo presente, es importante mencionarle que este feroz estará este día y también el día de mañana donde será sepultado aquí en las instalaciones de la iglesia, donde se encuentran las gavetas también de otros sacerdotes, allá al fondo hay un letrero que dice salida, está una puerta que en ese momento se abrió, ahí atrás será sepultado el sacerdote Juan Núñez, quien bueno prestó su vida sacerdotal por más de 67 años a servicio de Dios, y aquí en Poza Rica también fue muy reconocido y allá por el año de 2005 se celebraron sus bodas de oro, celebración de bodas de oro como 50 años en la vida sacerdotal y hay un monumento y una placa precisamente afuera de esta iglesia de la Lupita, que el Padre fundará ya hace varias décadas, por eso se reúnen cientos y cientos de personas que han visitado su féretro, como se observa una señora allá, que se están despidiendo y será la última vez que ven el cuerpo de este sacerdote, uno de los más importantes y con más influencia en el catolicismo de Poza Rica y toda la región. Bueno, mañana será el sepelio, estaremos por confirmar ya la hora, nosotros en las redes sociales, si vemos minutos más se la daremos a conocer, por supuesto también mañana la puede leer en el mail impreso del periódico La Opinión, también estará el obispo quien despedirá al sacerdote Juan Núñez Fuentes, el obispo, aquí estará José Trinidad Zapata, estará mañana oficiando también la misa y encabezando la despedida de uno de los sacerdotes más incluyentes. Saludos a Eric Landa, a Elisa de la Cruz, a Pablo Castañeda, a Ernesto Herrera, también un saludo para él, a todos ustedes que nos sintonizan. Bueno, pues ya lo invitamos a que comparta esta transmisión y es importante también mencionar que mañana le decía estará José Trinidad Zapata, quien es el obispo de la diócesis de Papá, también aquí estará en esta iglesia. Mañana le llevaremos en vivo la cobertura del último adiós al sacerdote Juan Núñez Fuentes, yo le invito a que comparta esta transmisión para que llegue a más personas. Ya se escuchan las campanadas y el anuncio de la misa del cuerpo presente, que estará aquí oficiando el sacerdote, quien está a cargo de la iglesia de La Lupita, como se le conoce, en unos minutos más iniciará la misa. Ahorita se están realizando pues un rosario y los ciudadanos forman una fila para despedirse del sacerdote Juan Núñez. Yo me voy a despedir de usted y estaremos pendientes de esta información y por supuesto mañana la cobertura del último adiós de un gran hombre como lo fue el sacerdote Juan Núñez, un siervo de Dios que ya camina de la mano allá al lado de Jesucristo. Nosotros nos despedimos y seguiremos pendientes de esta información. Recuerde leer toda la cobertura en las redes sociales y por supuesto mañana en el medio impreso. Les saluda Ángeles Caño, saludos a Elisa de la Cruz, a ella es Míngel, a Jalba Soto, descanse en paz, Padre Juan Núñez. Bueno, pues ahí está el mensaje de todos ustedes, tratamos de leer todos. Son mi gran infinidad también de mensajes que ustedes nos mandan. Yo, Ms. Joseph, le deseo un excelente día. Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Luna de la Casa, Madre Buísima, Madre Castísima, Madre Inmaculada, Madre Amante, Madre Amante, Madre Amidame, Madre de Don Concejo, Madre de Dios, 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 Mad